Es que todas las dudas eran muy complejas, ¿no? Está bien, ¿hay alguna pregunta, por favor? Hola, buenas tardes. Nosotros somos padres de Cristina, más niña de siete años. Y, bueno, nosotros lo que más nos preocupa, entre otras cosas, habéis comentado mucho las conductas, problemas de comunicación, por expresar las emociones. Y yo me preguntaba, porque ya llevan unos cuantos años con esto, si, y he estado mirando un poco, ya sé que no se tiene que hacer, pero bueno, internet y eso, ¿está descartado que hay algún problema neurológico asociado a esto de tirar de pelo, tirar cosas, pegar? Bueno, lo del problema neurológico, en todo caso, lo tendría que contestar alguna neuróloga, de las que tenemos por aquí, no sé si... La parte que te puedo contestar yo es que es verdad que estas conductas surgen de un problema de base, que es la hiperextentabilidad, es decir, la respuesta exagerada, muchas veces, a los estímulos, y que la tendencia es que cuando la persona se puede comunicar de otra manera, estas conductas, pues, de repente, disminuyen muchas veces, incluso llegan a desaparecer, por lo tanto, son modificables. O sea, sí están justificadas por un problema de base, pero se pueden llegar a modificar. No es un proceso rápido, ni mucho menos. También la edad juega a favor, a medida que se hace mayor, la instintabilidad baja, y, por lo tanto, es menos frecuente. Así que son muy... Digamos que durante un tiempo pueden ser muy molestas, interferir mucho en todo el tema de comunicación, pero no van a estar ahí para siempre. Bueno, luego otra pregunta que tenía sobre el tema de la introducción de los métodos alternativos. Por ejemplo, el iPad, hemos visto, ¿no?, en los programas. En nuestro caso, hemos tenido un proceso muy lento, porque parecía que quisiera hablar, han estado mucho con la logopedia, muchísimo, muchísimo, no dejemos la palabra hablada. Claro, tenemos ahora, ya está con siete años, muchísimas ganas de comunicar, también mucha frustración. Y ahora tenemos una libreta, pero, bueno, desde nuestro punto de vista, poco funcional. Y tenemos el iPad ahí aparcado, porque primero considera que se tiene que conocer bien el funcionamiento de la libreta para después introducir el iPad. Yo no sé, también me parece que, como es algo minoritario, son niños que cada uno dentro de los suyos es diferente, tampoco tenemos mucho conocimiento ni como padres, ni como maestros, ni como especialistas. Y no sé si hay algún tema de comunicación entre CDI, entre especialistas, no sé. Comunicación, sí, sí, desde luego hay entre los profesionales, pero te diría que más a nivel de cada caso, es decir, siempre a partir de la persona a la que conoces. Respecto al tema de introducir o no introducir un iPad, aparcarlo o no, yo lo que os sugeriría, o lo que siempre pienso, es que no siguen los patrones habituales de lo que os decía antes, de que tenemos que esperar a que tenga más atención para introducir la comunicación, tenemos que esperar que esté más quieto, etcétera. Muchas veces es al revés, introducir el sistema de comunicación y esto revierte en una mejor atención, mayor tranquilidad, porque tiene menos frustración. De alguna manera no hay que dejarse guiar por la teoría de lo que tendría que ser, sino yo diría, pero eso asesorados por los profesionales que os lleven, probar, probar cuál es el mejor sistema y apostar por él. No esperar a que se den la función astral de todo porque ya no crees que agarrar. Y por último, aprovechando que hay padres aquí, ya adultos, que es un tema que igual por el momento que estamos nosotros nos ha parecido que hubiera estado bien, interesante añadirlo en la jornada, es el tema de la escolarización. Nosotros ahora mismo el cambio de infantil a primaria ha sido un momento difícil, ella ya se quedó un año más en la guardería, ahora ha pasado en una escuela ordinaria en infantil, ella a nivel motriz no tiene grandes dificultades, no hay que funcionar muy bien y ahora ha comenzado la educación compartida. Nos gustaría también conocer la opinión de otras familias sobre este aspecto porque también vas un poco probando, no siempre es probar. Y evidentemente asesorado por profesionales pero a veces me parece más interesante la opinión de las familias que de los profesionales. Mi pregunta, por favor, es para Santa Olaria. Yo quisiera saber si la exposición que has hecho de la forma en que pueden recibir los adultos en el centro que tenéis, estabas hablando del centro de Bauma en concreto o precisamente también de la fundación en general y que los centros que agrupa la fundación tengan el mismo tipo de trato para todos. Hablo exclusivamente de cómo se organiza la prestación de servicios en Cataluña. Entonces, si estoy generalizando no solamente al centro que es otro centro que gestiona la fundación así no de todos los centros. No lo sé exactamente el servicio residencial o el servicio de atención diurna dentro de la estructura de prestación de servicios del departamento de bienestar social y familia son servicios especializados con lo cual tú no puedes llamar a la puerta y entrar a este servicio. Eso no significa que físicamente no puedas ir y no te oriente la trabajadora social pero tendrás que entrar por los servicios de atención primaria. En Saladí, por ejemplo, están organizados en los centros ambulatorios de salud pero en otras ciudades son oficinas totalmente aparte. En concreto y especializado para la persona que tiene una discapacidad sea física que intelectual están distribuidos en el territorio centros especializados que se llaman CART Centro de Atención Disminuida y estos centros tienen equipos especializados se recomienda un año un año y medio antes de terminar la escolarización y si al padre desde la escuela no le orientan todo mucho que no lo hagan porque están muy sensibilizadas las escuelas es cuando deberían empezarse a movilizarse para contactar con este servicio al CAT porque si no se hace este primer paso no va a acceder a ningún recurso por muy garantida que esté el servicio y la primera cosa que se hace es una valoración que es el equipo especializado el Evo valoración ocupacional o no ocupacional si son ocupacionales nos encontraremos los talleres los talleres ocupacionales habrá toda una línea de servicios y si son no ocupacionales que eso significa porque ahora aparte es todo más complejo tiene que tener la ley de dependencia pero bueno si son no ocupacionales encontrarán con dos tipos de servicios que son los únicos preparados por definición y por encargo de la generalidad para prestar el tipo de apoyo que necesita la persona con síndrome de Angelman son los servicios de atención diurna y los servicios residenciales inicialmente la lógica haría pensar que primero la persona pasará por un servicio de atención diurna y luego llegará un servicio de atención residencial lo que sí les digo es que a nivel de plaza servicios de atención diurna hay muy poquitos quizás no me he expresado bien la pregunta concretaba concretaba con la fundación en los datos que la fundación está llevando tanto Casal como Bauma si en el tema de síndrome de Angelman siguen el mismo patrón las dos sí, sí la filosofía de atención atentes es la misma y partimos de la misma metodología es el análisis funcional para la conducta partimos del mismo equipo de profesionales tenemos en estos momentos diferentes diferentes edificios pero el edificio tampoco hace la intervención el edificio puede ayudar o dificultar en algunos ámbitos o en otros por ejemplo el centro Casal Can Ruy es un centro urbano con lo cual facilita muchísimo lo que es la presencia en barrio el centro Bauma está en un polígono y eso nos va dificultado pero Bauma busca unos recursos para compensar ese déficit y centro Casal Can Ruy busca otros recursos como por ejemplo compartimos espacios con ellos el espacio de piscina el espacio de gimnasio las aulas de estimulación sensorial de Snow's Land somos la misma entidad y compartimos filosofía de trabajo quizás Bauma se diferencia de otras entidades quizás no seguro pero entre nosotros no hay diferencia que sabían podían hasta leer a niños que no podían hacer nada y lo ajustaron a su nivel y se acabó la lucha de nosotros como padres con los maestros con los educadores con todos para que le diesen a mi hijo lo que necesitaba y estuviesen preparados para si tenía ataques empilépticos para comer para todo sí que quizás a veces es difícil para el padre aceptar que el niño tiene que ir a un colegio especial pero realmente al final es una gran ayuda porque sabes que la gente con que está está mucho más preparada para atender a tu hijo que los maestros que no lo están y es así y después la otra cosa que decir es que a veces decimos que una regresión en un niño Angelman yo creo pero si lo ponen en stand-by sus cosas los niños necesitan estímulos siempre toda su vida nosotros nos fuimos a vivir a Bahrein cuatro meses que mi madre trabajaba allí y lo que perdió Marc en cuatro meses fue grandioso acabó después de cuatro meses ahí de que no podía ni andar porque ahí no había no solo había escuelas no había niños para fijarse en él no estaba motivado para nada y acabó sin hacer nada en cuatro meses y le costó un mes de volver al colegio a la escuela normal volver a adquirir lo que tenía antes así que no lo pierden pero sí que si no los estimulas no llegan a hacer lo que podían llegar a hacer ¿no? y después las son las cosas que en los estudios que hemos hecho de niños pequeños están muy bien pero ellos se cansan de estos a Marc ha dicho por ejemplo le pones una botella él aprendió a abrir la botella pero cuando aprendió que de la botella no salía nada le ponías la botella adelante y te decía que la abrieses tú ¿no? así que tuvimos que empezar a experimentar agua ¿vale? cuando hay agua él abre la botella en dos segundos cuando ya no chuche habla de en dos segundos y así en todas las cosas porque estos cuellos van muy bien pero cuando las he dicho mil veces te pones que apiloten cosas y te dicen ¿qué vas a querer ahí? nada así que dejan de hacerlo así que toda tu vida es reinventar cosas para que lleves una actualización del por qué tienen que hacerlo si no ponerle una cosa de encima de la otra y te dicen pues lo haces tú yo no ¿no? y es lo mismo que con las de esperar las cosas de esperar también eres en un niño a esperar al Angelman cuando eres pequeño tú lo coges y lo haces esperar pero cuando es mayor mi hijo tiene 30 años mide un 80 y pesa 80 kilos antes íbamos al cine y le hacíamos esperar porque le encanta el cine ahí en línea porque entre nosotros lo aguantábamos ahora nos llevamos a la gente por delante y entramos sin ticket no hay más que dices oh esperar hay que esperar ¿no? cuando vienen a las de esperar pero a las de esperar no puedes así que lo que hemos tenido que hacer es coger una silla de ruedas y atarlo porque esa es nuestra única solución para poder hacer esto así que cosas de pequeños está muy bien enseñarnos pero cuando es una edad adulta te tienes que adaptar a sus necesidades a su fuerza a su todo el andar de pequeño estaba mucho más que ahora porque ahora haz andar las cuidadoras en la centro de día que son más pequeñas que él ¿no? así que tiene que tener muchas veces un andador para aquí adelante y ande más recto porque es que si no si cae se cae la cuidadora en los de detrás también así que muchas cosas que están muy bien de pequeños y que se deben potenciar mucho de grande es más el subsistir y el aceptarlo y el mirarte tener la vida lo más normal posible y dejarte de otras cosas que de pequeño pues tienes que hacer pero que solamente hay que amar con esto que ya digo mi hijo es uno de los mayores de aquí ha sido una bendición tenerlo lo queremos con locura a anima y da vida a nuestra casa con sus sonrisas con su alegría y que a los padres que tienen pequeños que a veces les cuesta esto con la edad los llegas a amar tanto y sus hermanos lo aman tanto que el día que nos falte mar nos faltará nuestra vida a los ponentes y vamos ahora ya con la parte genética la